Que sin duda es uno de los grandes tapados este fin de semana en esta categoría KF2 No ha realizado ningún resultado importante esta temporada Pero está rodando con los más rápidos durante los días de jueves y viernes En los entrenamientos oficiales, también en las primeras clasificatorias Y con un séptimo y un quinto puesto, atención porque Aigoz-Walilko número 74 El piloto polaco es uno de los candidatos a meterse en la gran final de mañana o domingo Ahí está, mínima velocidad, ahora sí hay que mantener evidentemente velocidad mínima El piloto que está en pole tiene que pasar obligatoriamente en primer lugar la línea de salida llegada Es el que va a la parte interior, Denis Olsen, ahí acelera Denis Olsen Vamos a ver, Viganó, Felice tiene, ataca Aigoz-Walilko, vamos a ver la salida No hay ninguna sorpresa de momento, ojo que Felice tiene, se ha visto sorprendido en este arranque Ha sido Aigoz-Walilko, creemos que es el polaco que se ha colocado en segunda posición En el juego ahí a Walilko, vaya salida tremenda, creemos que es el polaco que ha superado a Felice Tiene en el momento de la salida y ataca ahora el italiano Problemas para Denis Olsen para mantener la primera posición Cuidado porque la salida ha sido tremendamente nerviosa Denis Olsen es ahora tercero, segundo es Felice Tiene, y atención que el que se ha colocado ahora en cabeza es Niklas Nilsen Vaya salida de Niklas Nilsen, espectacular la salida del piloto vanés Niklas Nilsen colocándose provisionalmente en la primera posición Nilsen primero, Felice tiene la segunda plaza, la tercera para Denis Olsen La cuarta para Mateo Viganó, la quinta posición para el piloto de Tonicard Vamos a ver, ahí está el paso de Nilsen La quinta plaza como decíamos para Flavio Camporeschi El piloto de Tonicard, ojo ahí al ataque, va a atacar Denis Olsen Ataca Olsen, doble adelantamiento, supera Denis Olsen También Felice tiene, supera a Niklas Nilsen Ahora se suma la pelea también, Mateo Viganó Atención, vaya, vaya momento en esa pura de frenada Se ha colocado Viganó en la segunda plaza Primero Felice tiene, Felice tiene primera posición La segunda para Mateo Viganó, tercera plaza ahora La tercera plaza para Flavio Camporeschi Que también ha sacado partido todo ese movimiento La cuarta para Niklas Nilsen La quinta para el poleman Denis Olsen Problemas para Denis Olsen Porque pelea por no despegarse de ese cuarteto De cabeza del que tira Felice tiene Recordemos, lleva dos clasificatorias el italiano Dos victorias Si gana esta, sería la tercera de tres Y por lo tanto sería favorito, principal a la victoria Tiene primero Segundo de ganado, tercero Camporeschi Cuarto Niklas Nilsen La quinta Posición Para Denis Olsen, la sexta para Niel Para Niklas Tionen en esa sexta posición La séptima para Valentin Nambuano Carrera tremendamente viva Ojo que ahora pasa ataque Niklas Nilsen Supera a Denis Olsen, también lo hace Flavio Camporeschi Había Denis Olsen progresado de atrás adelante Pero se va a escapar, Felice tiene Se escapa Felice tiene Se lleva a Mateo Viganó Estamos en un replay de la primera carrera clasificatoria La que ganó Felice tiene Y segundo fue Mateo Viganó Pues lo mismo está pasando en esta carrera Los dos italianos tirando en cabeza Tercera posición para Niklas Nilsen En pelea al Danés por contactar Pero está ahora mismo en tierra de nadie Cuarta plaza para Denis Olsen Ahí está el paso Primer tercio de la carrera completado Toma Felice tiene en cabeza Segunda posición Para Mateo Viganó La tercera para Niklas Nilsen Cuarto Denis Olsen La quinta plaza ya está tremendamente abierta Abierta en el último paso En el último paso por Mesa Quinta plaza correspondía a Niklas Tionen Con Camporeschi en la sexta posición La séptima para Igor Walilko y Polaco Octavo Monó Noveno Antoine Iber Décima posición para Kevin Lavelli Intenta Niklas Nilsen tirar para acercarse Para acercarse a los dos de cabeza Pero el hueco El hueco está ahí Tirando Felice tiene Al paso por Mesa Quedarán cinco vueltas para el final Tira Felice tiene Aguanta perfectamente Mateo Viganó En la segunda posición La tercera para Niklas Nilsen Recta principal Estamos a cinco vueltas para el final Cinco vueltas para Felice tiene Cinco vueltas para Mateo Viganó Cinco Para Niklas Nilsen En tercera posición La cuarta para Denis Olsen La quinta para Niklas Tionen Y luego ya grupo numeroso Que pelea por esa Sexta posición Donde está ahora Antoine Iber Que ha superado A Flavio Kamponeski Ahí está el de Toni Kare Enganchado al piloto francés Para intentar recuperar Esa sexta posición Se retira Dorsal número 83 A Boxes Alessandro Pandolfi Con problemas mecánicos Volvemos a la cabeza de carrera A punto de entrar En unos minutos En el último tercio De esta carrera clasificatoria Que manda Que domina Que controla En todos momentos Felice tiene Con Mateo Viganó Segundo Con Niklas Nilsen Tercero Ojo que Progresa Niklas Nilsen Cuarta plaza Para Denis Olsen La quinta Para Niklas Thielen La sexta Para Antoine Iber Que sigue en pelea Con Flavio Kamponeski Va a atacar el italiano Intentando Kamponeski Arrebató la sexta posición Antoine Iber De momento aguanta El francés Ahí en esa Sexta posición Provisional Ojo que Niklas Nilsen Está ya a punto De contactar Con Mateo Viganó Puede ser lucha 3 La victoria En esta carrera La clase migratoria No cede No obstante Felice tiene Que ahora Está tirando fuerte Dando a entender A todo el mundo Que evidentemente No piensa ceder En esta carrera Se retira también Otro piloto A Alesio Constantini Y más y menos Que un cuarto clasificado En el trofeo Andrea Margutti Que toma ahora El camino de boxes Diciendo a Dios Por tanto Cualquier oportunidad Y opción De meterse En la gran final Iber Viganó Nielsen Olsen A continuación Iberi Kamponeski Igor Walilco Que ha atacado Ha superado Antoine Iber Perdona Ha superado A Niklas Tionen Cuidado porque Niklas Tionen Ha perdido La quinta posición Provisional Tras este ataque Tras este ataque Kamponeski Porque ya está Que ya está Niklas Tionen Se va a ir Niklas Tionen A buscar En cualquier momento A Mateo Viganó Vaya última vuelta Vaya última vuelta Va a atacar Niklas Tionen Atentos Atentos a Niklas Tionen En tercera posición Ahora se estira Parece que respira Un poquito Toma una ligera distancia Mateo Viganó Vamos a ver La purada Estrenada Ahí llega Con la situación Totalmente controlada El italiano Pero cuidado Que el danés Está muy cerquita Está en la tercera posición Y en cualquier momento Puede lanzar el ataque Cuarta plaza El solitario Cómodo Denizose La quinta posición Para Antoine Antoine Iber Vamos a ver Porque Estamos en la última vuelta Y la cuarta plaza Para el francés De momento Está bastante clara La quinta Ya es otra historia Vamos a la cabeza De carrera Niklas Tionen Se agota las posibilidades Ahí se acaba Va a ser tercero Va a ganar La bandera Second flag The winner Felice tiene Ahí está Victoria Felice tiene Segundo Mateo Viganó Tercero Niklas Tionen Cuarta posición Para Denizose La quinta Para Antoine Iber La sexta Para Flavio Camponeski La séptima Para Niklas Tionen E